En ese punto, yo espero por eso y se lo digo directo al ministro Sánchez, que él sabe lo que ha sucedido en las cárceles, él sabe cómo manejaron 14 meses previos a que yo llegara a las cárceles y lo que significó ese hecho criminal ahí, ¿sabe lo que significó que murieran 46 mujeres asesinadas? Simplemente un hecho que impidiera también la entrada de una interventora que iba a desdibujar la realidad, porque ellos presentaban una realidad cuando estaban manejando las cárceles y desde luego con esa crisis penitenciaria salimos, salió el general y muchas de las cosas que ahí se debieran de saber se ocultaron. Entonces, en ese sentido, pienso yo que hay muchas cosas de las que hay que decir, que hay que seguir haciendo. Me mantengo firme y me mantengo frente a la población hondureña en mi cargo, diciendo la verdad, diciendo la verdad y rindiendo cuentas como siempre lo he hecho. Que si algunos piensan que la doctora Villanueva habla y que del gobierno y que el otro del gobierno, yo no estoy favoreciendo nada que esté fuera del orden de la ley. Y aquí hay muchas cosas que se deben de investigar y que por supuesto se deben de reparar los daños a esas familias. Inclusive yo quisiera saber, parece que todavía faltaba un cuerpo que no aparece de una de las muchachas que falleció. 46 mujeres que no es una simple riña la que ahí ocurrió. ¿Quién les permitió que murieran? ¿Por qué la custodia del Estado no fue garante para que nos anticipáramos a esos hechos y no ocurrieran? Sin embargo, ocurrieron y ocurrieron porque les facilitaron armas, municiones, les facilitaron toda la combustión y la permisividad. En realidad, les favorecieron a unos grupos para que criminalmente mataran a otras, lo cual yo digo, no era correcto. Hoy están nueve mujeres, después dicen que son 15, hoy he estado oyendo que el Ministerio Público aumentaba. ¿Serán solo ellas? Aquí no se trata de una mara contra otra, aquí se debió de haber puesto una corrección en el sentido de evitar. Pero claro, ¿cuánto vale un arma? ¿Cuánto vale una munición? ¿Cuánto vale una granada? ¿Cuánto valía un traslado? Pero usted sabe precisamente las bolsas llenas de dinero que se reparten en los ámbitos penitenciarios para que esos malos funcionarios que les permitieron, en el momento en que se asocian con la criminalidad organizada, es precisamente porque no tienen principios, porque no tienen coherencia, porque no tienen valores éticos ni profesionales.